Renzo, ¿qué balance hacés después de lo que fue el empate por 1-1 en Ferro? Un empate medio cansador amargo. Tener un partido para ganarlo, pero bueno, las instancias nos llevaron a jugar en el propio arco de nosotros y llegar al empate de ellos. Así que bueno, vamos a ver si podemos ganar el partido que viene para que este punto sea importante. Se complicó ante un rival que pasaba rápido de mitad de cancha para adelante, ¿no? No, estuvimos siempre bien parados. El tema es que ellos siempre tuvieron la posibilidad de llegar al arco en el sentido de meternos, pero también es un 50% de nosotros, así que la verdad que es mérito de ellos y nosotros también ayudamos un poco. Hoy hablabas con el Pata y Cacho, imagino que también habrán hablado de lo que pasó en el partido, ¿no? Sí, sí, sí. Son intercambios de palabras de lo que él ve adentro, que ven afuera de la cancha y nosotros adentro, pero bueno, es para sumar y seguir adelante. ¿Vos decís cuánto que estás en talleres? Porque ya te conocés mucho con Juan Pablo, del pasado, también ahora se los ve muy afianzados. Sí, sí, sí. Tuvimos de compañeros y somos amigos ahí en Unión de Santa Fe, pero la verdad que nos conocemos hace bastante con el Pata, así que muy buena gente. Se viene independiente, un lindo partido por lo que son los dos equipos, por la historia y porque los dos quieren pelear para ascender, ¿no? Sí, nosotros hoy, lo fundamental para nosotros es sumar puntos y después veremos el campeonato que viene, para qué estamos. Pero bueno, con los pies sobre la tierra y hacer lo mejor posible para dejar los tres puntos en casa. ¿Cómo te sentís en estos días que llevan talleres? Bien, 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 tranquilo, cómodo, así que la verdad que contento por estar acá.